Toma dos trillajes, montaje de trillajes, de chile a chile, trillaje o placo pan, primero que nada después de trazar, como si fuese un tabique normal, se aplica esta madera de 5 cm, o sea del ancho del placo pan, como se puede ver aquí, este es placo pan, esto tiene 5 cm. Después de tener todo más o menos modulado, con un trocito de trillaje, que no teníamos previamente cortado, o sea un cachito, se marca desde punta a punta, o sea, así. Las ponemos aquí, marcamos, y en la otra punta, lo mismo, con todas las maderas, con el enlace, se sube la medida, como se puede apreciar el trazo, y se aplica la otra madera, que es por donde va a correr nuestra placa, esta maderita hace 2,8 m, después de eso, se usa el pegamento que se ve acá, ahí el maestro José, mirando a los amigos de chile, que les gusta el pleito, ahí está, eso se aplica con una brocha, se espera ambas caras, como pegar un zapato, un juez o un papel, o sea, después de eso, una vez que está trazado, montado en el rail, o el riel donde va a correr, arriba y abajo, vamos, que corte a la placa, a la medida que la vamos a utilizar, o sea, en el espacio de la brocha, 104.5, esta placa ya está previamente cortada, para que el video sea más sencillo, ahora va, el truco, con este martillo, que es especial, se le saca todo, el cartón que tiene dentro, dejando esto más o menos, hueco, suena medio fleta, pero, después de eso, se consta a la altura de la placa, siempre de la medida, medio centímetro o menos, y se monta así, un poco pesante, pero, bueno, es lo que es, se presenta, esta es la manera más fácil de colocarlo, se pone así, arriba, se mete en un lado, ahí, y se levanta, y se sube arriba, ya está, después de eso, se corre, para que quede fija, en el rinza acá, o sea, así, ya está, ya está, se lleva la línea, y se revisa con el láser, o con un nivel, o sea, está acá, una vez estando a plomo esto, se presenta a la puerta, la puerta, antes de que el tornillo, presentamos la puerta, y marcamos, donde van los tornillos, o sea, y de abajo, bueno, no se marco, porque van a andar, después de eso, se usan, estas maderitas, que es donde va, a agarrar nuestro tornillo de 70, ahora, lo metemos aquí, y procedemos a atornillar, ahí el maestro José está montando un cuadro de nicho, de clavotón, con una placa de nicho, bueno, un poco he podido hacer esos cartones, pero el maestro ya tiene 15 metros, es de experiencia, le ponemos los saquitos, dos tornillos, vamos al siguiente, que lo tenemos marcado, este video lo estamos realizando porque en España no hay faena y aquí en Francia se usa mucho este tipo de montaje nosotros estuvimos buscando también videos para ver como se hacía pero no lo encontramos vamos al tercero la placa siempre, esta línea hay que tratar de que quede siempre a plomo para no tener problemas con las puertas porque después que se atornille y se monta el trillate o plato pan es una mierda de montarlo ahora vamos a montar la puerta ah, otra cosa abajo lo aseguramos con un tornillo de 45 para que quede fijo y no se mueva la alcero como lo llevamos chica o de 45 ahora vamos a montar la puerta esto es fácil se pone enfrente se golpea ya me dio se levanta acá, se golpea ya bajó la puerta ahora vamos a aplicar los tornillos de 70 70 y vamos a tornillar realizamos nuestro plomo excelente y ahora vamos con nuestra otra placa ahora José, esta es más pesada la pesada está previamente cortada ya eso se puede hacer solo igual uno monta 30 metros diarios 35 pero y ya está se sube arriba y ya está ahora la corremos y la llevamos bueno, yo la tengo marcada ahora voy a mostrarle el corte que hay para hacer ahora esto hay que hacerle el corte donde va la la cerradura, ¿vale? a la placa que se vea esto entonces lo marcamos pic, pic, pic marcamos igual donde van nuestros tornillos y cortamos y ya está me meto que os cae el ahora vamos a estar bien vamos a estar bien sale le hacemos el cortecito este cortecito más o menos son casi todos iguales hay que darme dos centímetros y medio pero yo ya lo hago loco nada escúchate de Stanley a ver si el botero se compra este medio un putet ya está y ahora corremos la placa ahora se presenta va bien ahora se estira para atrás un poquito y lo mismo en la madera voy a poner el jabón un poquito rápido para que el lácteo lo vas a ver abre alguno un saludo allá para Barcelona para ella un saludo a tu puñado bototo bototo pero bototo lo más curado que ahora ponemos el otro pesan un poco estas claves pero igual uno se muestra solo 30 35 metros más o menos y ahora y ahora cortamos nuestro siguiente palito que si no le ponen madera a la carne este es nuestro primer video así que es medio artesanal para que le guste si no le gusta no le gusta si no le gusta dos piedras el único video de montaje que diría que para los que quieren venir a Francia anda para acá anda va ahí vamos una una un poco un poco dale 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 un counted un poquito este esto estos papeles una mierda, si te quedan entre medio, ahora, dale, dale, ya está señores, revisamos nuestro globo, y atornillamos, bueno, no voy a atornillarla porque les voy a enseñarles cómo queda esto, pero más o menos, esa es la base, esa es la base, y a ver, este es el departamento que les voy a enseñarles, que ya está acabado, esta es una obra en Francia, en Besson, para Thomas, es una pieza muy grande aquí en Francia, y este es un departamento ya acabado, de brillaje, brillaje con su cuadro de luces, puertas, y también querido, bueno, espero que les haya servido de algo, a ver si lo comentan, y pronto vamos a hacer el segundo, y para que lo vean como bien sentado con los moritos, bueno, los marroquíes, y vamos a hacer uno también de doulas, con el chanchito porqui, bueno, un saludo para William Navalle, y nada, espero que les haya gustado, chau.